El gobernador Manuel Velasco Cuello recorrió la obra de lo que será el nuevo Hospital General de Tapachula y que está próximo a culminarse para atender habitantes de la frontera sur. Durante gira de trabajo, el mandatario estatal constató los trabajos de este nosocomio, el cual registra un avance del 92%, brindará atención médica a través de personal capacitado y equipos de alta tecnología. Informó que durante su gobierno se continúan impulsando las acciones a favor de la salud, al tiempo de recordar que desde el inicio de su administración se trabaja en el rescate de la red hospitalaria de la entidad. Detalló que el nuevo hospital contará con 120 camas y tendrá 17 especialidades, entre las que destacan ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna, así como cirugía y traumatología. El nuevo hospital general será de los más grandes y completos del sureste de México. Díaz Noticias. 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 Díaz Noticias.